Listo chicos, estamos buscando una persona que se atreva a hacer el punta talón, vamos a ver, punta del pie, mire pare que se lo sabe, ya va a salir o salserín Los, venga, devuelvo la plata Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta micro clase de salsa caleña, hoy estamos grabando desde el parque Lago Timisa, ¿listo? Entonces, vamos a empezar nuestra micro clase del día de hoy ¿De qué se va a tratar hoy nuestra micro clase? Vamos a hacer un pasito que ya hemos hecho anteriormente, que es el punta talón y después vamos a buscar a alguien del parque a ver si se atreve a realizar ese pasito ¿Listo? Primero vamos a explicar el paso para todos Lo primero que vamos a hacer es empezar con nuestra pierna izquierda Vamos a colocar punta, talón y cruzo en cha, cha, cha o una triple pisada Ahora vamos con nuestra otra pierna, apoyo todo mi peso en la pierna izquierda Y cinco, seis, cha, cha, cha Vamos a hacerlo de parte Siete, ocho y uno, dos, cha, cha, cha Cinco, seis, cha, cha, cha Punta de pie Cha, cha, cha Cinco, seis, cha, cha, cha Algo importante, el movimiento de nuestra cadera Tenemos que ayudarnos mucho como si estuviéramos bailando rock and roll haciendo el twist Siete, ocho y uno, dos, cadera Cadera, 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 cadera Cadera, cadera, cadera Cadera, cadera, cadera Un, dos, cha, cha, cha Cinco, seis, cha, cha, cha Un, dos, cha, cha Cinco, seis, cha, cha, cha Un, dos, cha, cha, cha ¿Listo chicos? Entonces, vamos a buscar ahora una persona de los que estén por aquí en el parque está un poco solo el parque el día de hoy, pero no importa, vamos a caminar y a buscar a la persona que se va a atrever a hacer el punta talón, vamos, listos chicos, estamos buscando una persona que se atreva a hacer el punta talón, vamos a ver, allá están como ocupados, están como ocupaditos, vamos a buscar por acá, y miren, encontré a una persona ahí haciendo ejercicio, vamos a ver si se va a atrever, ahora vamos a desconcentrar Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué pena molestarlo en las flexiones, queríamos proponerte un reto, primero una pregunta, ¿te gusta bailar? Más o menos, y la salsa, para la salsa, ¿qué tal? Pues ahí me tiran mis pasitos, listo, listo, perfecto, entonces vamos a proponerte un trato, voy a enseñarte un paso, se llama el punta talón, listo, y si lo logras hacer correctamente, te damos 20 mil pesos, ¿qué dices? Me parece buena, hagale, de una, hagámosle, hagámosle, listo, entonces, ¿cómo es el pasito? Vamos a mantener la distancia social, ¿no? No, mentira, no, quite eso, lo primero que debemos hacer, vamos a empezar con la pierna izquierda, vamos a colocar, girar nuestra cadera, colocar la punta del pie, mire, parece que se lo sabe, ya va a salir o salserín, entonces, ahora, talón, y vamos a cruzar al frente y hacemos cha, 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 muy bien, ahora apoya todo el peso aquí la pierna izquierda y hacemos punta, talón, cha, 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 muy bien, lo hacemos más rápido, listo, y uno, dos, cha, 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 cinco, seis, cha, cha, un, dos, cha, 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 cinco, seis, cha, cha, un, dos, cha, 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 cinco, seis, cha, cha, un, dos, cha, 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 cinco, seis, cha, 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 un, dos, cha, 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 cinco, seis, cha, cha, pero, pero no está mal, ¿cierto? No está mal, ok, dicen todos, muchos likes si, si lo hizo bien, ¿listo? Entonces, ¿se atreve a hacerlo con la música? Si lo hace bien con la música, se gana los veinte mil pesitos, y solo, ¿listo? Uno, tres, cinco, tri, eso es, más rápido, y yo me quito, más rápido, más rápido, más rápido, un, dos, tres, cinco, seis, siete, un, dos, cha, cha, cinco, seis, cha, 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 mirando la cámara, mirando la cámara, eso es, listo, perfecto, muy bien, muy bien, excelente, parece que, yo no sé, pero yo hay gato encerrado, parece que ya hubiera sido salserina antes, ¿ya había bailado antes? Si, ahí tuve mis, ah, yo sí, dije, no, no es trampa, entonces, dos, veinte mil ya no, muchas gracias, no mentiras, como los prometidos deuda, entonces, la platica, traes, listo, como los prometidos deuda, voy mirando, muy bien, felicitaciones, ¿si ven? Seguirnos a RP Dance Studio, paga, ¿si o no? RP Dance, no lo conozco, ¿no nos conocía? Las voy a seguir, las voy a seguir, las voy a seguir, listo, nuestra página, RP Dance Studio, muy pronto vamos a seguir yendo a parque a por parque, para hacer los retos salseros, los retos salseros, listo, muchas gracias, esa vaina de los retos salseros, los, venga, devuelvo la plata.